Señores, a esta hora proceden ya a partir con el cadáver de Don Johnny Ventura rumbo a Santo Domingo. Ya está todo, miren ahí la funeraria, la volancia de la funeraria de Ablandino, donde ya va el cadáver. Va saliendo, ahí va su vehículo personal en el que murió, y aquí ya el vehículo de los hijos de Ablandino. Rumbo a Santo Domingo. Adiós caballo.